Hola, buenas. Bueno, ya hablamos de, estamos revisando el paper de los aspectos y principios básicos de la química verde, la ingeniería sostenible, la sostenibilidad y la economía circular. Este paper es del 2019 y por lo que tengo entendido es de la Universidad del Pacífico, Ecuador. El paper está para descargar en Google, si no me equivoco lo pueden buscar, pero también lo dejé en Facebook para que por si quieren el acceso directo a leerlo, ahí está también. Ya leímos de este paper la introducción, o sea, a qué se va a referir en general el paper y también leímos el aspecto general de lo que va a la química verde. Habíamos quedado en que teníamos varios aspectos dentro de las prácticas, por así decirlo, industriales. Dentro de esas prácticas estaba la ingeniería sostenible, que tenía relación con la ingeniería verde. Entonces podríamos partir definiendo qué es la ingeniería verde. Según el texto, la ingeniería verde es el diseño, la comercialización y el uso de procesos y productos que son viables y económicos al tiempo que minimizan la generación de contaminación en la fuente y el riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Entonces tiene como yo, por ejemplo, podría caracterizar o darle como un énfasis a minimizar el impacto contaminante para la salud humana y para el medio ambiente. Y aquí quiero leer una parte donde dice Las estrategias con conciencia ambiental deben estar enfocadas a reducir los riesgos para los ecosistemas, los trabajadores, los consumidores y la población en general. Mientras que los fabricantes y proveedores reducen sus costos de producción. Y esto ya creo que lo hablamos un poco en química verde y lo vamos a hablar en los otros papers porque se repite igual un poco. El tema de que siempre se dice que el fabricante o el proveedor de un producto va a reducir sus costos si es que se dedica al trabajo de, en este caso, de la ingeniería verde. Mi pregunta nuevamente sería, ¿existirá algún tipo de clasificación? O sea, ¿tendríamos una clasificación de producción para cada tipo? Por ejemplo, ¿la minería va a ser igual que la industria de la tecnología, por ejemplo, la fábrica de baterías, por ejemplo? ¿Va a concluir el mismo nivel de trabajo que se va a hacer? Esa es mi pregunta porque este paper, por lo menos este paper, no tiene ninguna tabla, no tiene ningún estudio de datos, de números. Es simplemente te dice, no, es que se reducen costos simplemente. Pero mi pregunta es, ¿qué empresa estamos hablando? O sea, si estamos hablando de empresas de construcción, por ejemplo, ¿hay empresas de construcción que han podido reducir sus costos significativamente a la hora de producir? O, por ejemplo, farmacéutica, hay, no sé, por ejemplo, supongamos que sí se han podido reducir los costos. Pero, ¿en qué tipo de productos? ¿En los productos más esenciales? ¿En los productos que más contaminan? ¿Se hizo un trabajo eso y ahora no contaminan tanto? ¿Y ahora son también menos gasto para la empresa? ¿O se han hecho en cosas muy puntuales? Porque eso no lo sé. Eso no lo sé y eso no lo indica el paper tampoco. O sea, que estaría bueno que se hiciera un paper o se buscara un paper donde se nos aclarara esto. Tipo, mira, esto es un ejemplo de, y aquí se puede clasificar en niveles de producción. Y este nivel de producción, este nivel de producción de ingeniería verde, o de ingeniería en general, estos niveles de producción, minería, tecnología, etc. Estos niveles de producción tienen estos desafíos propios. Estos desafíos propios. Por ejemplo, la minería tiene más impacto medioambiental que, por ejemplo, la de general electricidad. Ponte tú un caso. Como digo, esto es inventado porque realmente no tengo ningún estudio ahora a mano. Y el paper tampoco da ese estudio. Y el paper tampoco da esa acotación, ese informe, ese estudio al respecto. Solamente te dice que se reduce costo. Pero el tema es, ¿dónde están los datos? ¿Dónde está lo tangible de que realmente se reduce un dato? O sea, si yo voy a una empresa, yo quiero hacerlo a una empresa y decirle, oye, ¿sabe qué? Deberían invertir más en química verde, en ingeniería verde, porque se reducen los costos. Y la persona a cargo, la de la empresa a la que va a poner la plata, a la que me podría contratar, va a decir, ¿cómo? ¿Cómo se reducen los costos? ¿Cómo podría usted reducir los costos? ¿Y yo qué ejemplo le doy? O sea, ¿qué ejemplo le daría de empresa que ha reducido los costos? Si no me da, como digo, lo más probable es que existan. De hecho, vamos a ver otro paper, vamos a estar revisando otro paper, donde se dan algunos ejemplos de reducción de costos. Pero son, como digo, no existe una clasificación general. Tampoco hay una estadística que me diga, mira, estos son los procesos industriales donde más contaminan. Estos son los procesos industriales más contaminantes. ¿Qué sé yo? La minería, la ganadería y la textil. Estos son los tres más fuertes donde más contaminan. Bueno, trabajemos en eso y empecemos a trabajar en la reducción de su costo a nivel medioambiental, etc. Pero esos son los tres. Pero quizás tú me estás dando un ejemplo, por ejemplo, tú me estás dando un ejemplo de, dije muchas veces ejemplos, pero tú me estás dando un ejemplo de la industria, una industria que contamina un 0,1% comparado con la otra. Y desde ahí me estáis trabajando. Quizás genera un impacto, pero en términos numéricos, yo creo que nos interesa más esa empresa o esa actividad económica que contamina un 20, un 30%, etc. Que lo más probable, como digo, como no está el estudio aquí en este paper, pero lo más probable es que sea minería, textil, ganadería, etc. Eso es como una acotación y igual podríamos estar revisándolo así como precisamente quizás eso. Así como cuáles son las industrias o cuál es la actividad humana que más contamina, cuáles son las que más contaminan, qué proyecto hay como para ir reduciendo esos costos, qué se está haciendo, qué empresas están invirtiendo. Yo creo que podría ser también un buen estudio, ¿cierto? Para poder analizar eso y complementarlo con esto, claramente. Y aquí se nos habla de que la ingeniería química, la ingeniería sostenible, no puede evitar al 100% los daños. No puede, entonces, se trabaja dentro de una evaluación de riesgos y controlar riesgos en los elementos del diseño, ya sea del proceso en general o la producción final. Entonces, según el paper, esto va a ser una diferencia fundamental entre la química verde y la ingeniería verde, o la ingeniería sostenible, ya que como que hacen, como que es lo mismo, ¿cierto? En parte. La ingeniería sostenible es que asume el riesgo como un elemento aceptable a ser controlado. O sea, para la ingeniería sostenible hay un riesgo, hay una posibilidad de, y eso tiene que controlarse. Mientras que para la química verde, el trabajo está en poder diseñar, poder sintetizar químicos o evitar químicos sin ningún tipo de riesgo de contaminación. O sea, la química verde es como más pura en ese sentido. Es como, vamos a reducirlo a cero, mientras que la ingeniería química, por lo que, o sea, perdón, mientras que la ingeniería sostenible o ingeniería verde, entiende que hay riesgos, entonces hay que trabajar también en intentar controlar esos riesgos. Yo por lo menos lo entiendo así. Y uno de los riesgos, o las evaluaciones de riesgos que se podrían hacer o lo que el ingeniero podría llegar a hacer, por ejemplo, son estimar los impactos en la salud y el medio ambiente de productos químicos específicos en las personas y los ecosistemas. Priorizar aquellos productos químicos que deben minimizarse o eliminarse. Optimizar el diseño del proceso para evitar o reducir los impactos en la salud y el medio ambiente. Diseñar productos y procesos más verdes. De estos cuatro puntos, hay tres que están dedicados a medio ambiente y salud, medio ambiente y salud, medio ambiente y salud. Y hasta cierto punto es casi como obvio, ¿no? O sea, que la ingeniería debería hacerse desde un punto de vista donde se beneficie la salud. Digo casi obvio en el sentido de que sería como raro, en su momento quizás pasó, pero sería como raro actualmente, en este ciclo, hablar de una ingeniería que perjudique la salud. Quizás pasa en otros países, quizás pasa en Latinoamérica, quizás pasa. Pero, como digo, es como que se me hace como medio obvio que tiene que existir un concepto, tiene que existir una propuesta para que un ingeniero diga, ah, ¿sabéis qué? Voy a hacer este proceso intentando no matar o no contaminar a los trabajadores o a la gente que rodea a esta empresa, etc. Se me hace como muy interesante porque en la química verde, en la química verde, o en general cuando se habla de estos temas medioambientales, lo que prima es el medio ambiente, ¿cierto? Es, mira, no solamente estamos perjudicando al ser humano, sino que estamos perjudicando flor y fauna. Entonces lo que nos va a preocupar va a ser la flor y fauna. Pero aquí es preocuparnos de la salud. O sea, estamos implicando la salud del ser humano a costa de niveles de producción. Y tiene que existir este concepto de sostenibilidad. No te sé que en el capítulo anterior me costaba caleta decir sostenibilidad. Ahora ya lo tengo más modulado, sostenibilidad. Mira, y aquí tenemos un caso porque uno podría llegar a pensar que la ingeniería sostenible hace relación solamente a cómo se produce. O sea, llega un producto, una materia prima, y la producen ellos de manera que sea lo más sostenible, más amigable con el medio ambiente y la salud, etc. Y después lo tiran para afuera. Y ahí se acaba el proceso. Se nos dice que no. Que la ingeniería sostenible tiene que ocupar todo el sistema. Desde cómo se extrae la materia prima hasta dónde termina el producto terminado. Y aquí yo creo que surgen un par de cosas. Un par de cosillas. Un par de cosillas bien interesantes. Un par de cosillas bien interesantes en el sentido que aquí hay como una relación, ¿cierto? Ya habíamos hablado que el tema del medio ambiente no es solamente una persona, no es solamente los científicos, también tienen que ver los economistas, tienen que ver los legisladores. Ya lo habíamos hablado. Y también habíamos dicho acerca, y habíamos propuesto algunas preguntas acerca de qué tenían que hacer los economistas, qué podrían hacer los legisladores, qué tenía que hacer la ciudadanía, qué tenía que hacer los científicos también. Bueno, como una especie de propuesta, más que nada. Entonces aquí la ingeniería sostenible se nos da como una especie de análisis del ciclo de vida. Y aquí se nos da el ejemplo de los vehículos eléctricos, donde claro, si comparamos un vehículo eléctrico con los vehículos actuales, estos que usan petróleo, benzina, lo que sea, contaminan claramente menos los vehículos eléctricos. Pero, ¿esa electricidad de dónde proviene? ¿De dónde se saca esa electricidad? ¿Esa electricidad, por ejemplo, viene de recurso reutilizable, de energía reutilizable, o también viene de una hidroeléctrica, que esa hidroeléctrica contamina mucho, etcétera? O, por ejemplo, ¿o esa energía de dónde estás sacando, esa viene también de producto de hidrocarburo o de carbón, por ejemplo? Entonces, es necesario, según lo que dice aquí, es necesario asumir, es necesario asumir todo, todo el ciclo, todo lo que compete en el producto. Entonces, dice que realmente, por ejemplo, un auto eléctrico no es tal como cero emisión, así como que sí puede emitir, sí termina siendo igual contaminante. Entonces, por ejemplo, te dice, mira, claro, el auto no contamina, no libera CO2, pero el litio, el litio con el cual se hacen las baterías, ¿acaso la minería del litio no es contaminante? Entonces, sería como muy iluso, de mi parte, decir que la minería del litio no contamina, o sea, contamina brutal. Entonces, dice que es necesario hacer ese análisis, ese análisis completo, ese análisis como general del ciclo de vida de un producto, tanto de cómo se extrae la misma materia prima, como en el caso del auto, el litio, la batería, no el auto en sí, sino cómo se saca, dónde sacan la batería, dónde sacan el litio, etc. Entonces, aquí la pregunta realmente sería, ¿cómo se concibe eso? Y aquí, por ejemplo, yo lo podría comparar, porque, por ejemplo, uno podría decir, no, es que vamos a hacer todo lo autoeléctrico, todo lo autoeléctrico van a ser para evitar que se propague más emisiones de CO2 al medio ambiente y que construyamos una sociedad mucho más sostenible. Pero, claro, va a salir alguien y va a decir, no, es que el auto también contamina por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero yo creo que tiene que existir una comparativa, ¿cierto? Esto es una comparativa que apunte hacia el progreso tecnológico. O sea, no podemos comparar, si tenemos un auto que contamina 100 y ahora tenemos un auto que contamina 50, hay que, yo creo que hay que fomentar ese producto tecnológico que va a contaminar menos. No estamos hablando de que van, pueden, en su momento, puede existir que un producto sea, no sé, 1% contaminante, 1 o 0,5% contaminante, qué sé yo, nadie sabe realmente cómo procese la ciencia y la tecnología, pero puede existir, o sea, y cabe la posibilidad. Pero, por ejemplo, ser tan así como absolutista en el sentido de, no, es que como sigue contaminando, no lo voy a usar. Tipo, necesito que algo no contamina el 0%, necesito que algo, si voy a pasar de uno que contamina 100 a uno de 50, no lo uso. Es como ese tipo de opinión, de opinión, yo creo que es como media rara. O sea, yo creo que si tenemos algo que pasa de un producto que contamina 100 a uno que pasa 50, hay que preferir y fomentar el que contamina 50. Y en su momento, después, cuando ese producto que contamina 50 va a quedar obsoleto, se va a tener que trabajar en un producto que en vez de 50 contamine 40, y en vez de 40 contamine 30, y así sucesivamente, hasta llegar a un progreso donde realmente se llega a una especie de reducción completa, a una reducción completa del impacto medioambiental o de la salud del ser humano. Pero yo, por ejemplo, yo apuntaría más a eso, a ese progreso tecnológico, así como fomentar que las cosas van cambiando. Tipo, sería como medio, sería como medio quedarnos estancados, tipo, mira, sabéis que tenemos esta producción de carbón eléctrica con carbón. Nosotros podemos producir electricidad con carbón. Y mira, tengo esta, tengo esta otra opción que podemos producir energía a través de, no sé, el agua. Una contamina 100, la del carbón, y la del agua contamina 50. Y una persona te va a decir, no, es que yo quiero que la energía sea 0% contaminante, que salga energía poco menos que el aire. Entonces no va a usar, va a seguir usando la de carbón porque la del agua también es contaminante, en este sentido, ¿cierto? Entonces a mí se me hace que no tiene sentido. O sea, se me hace que no apunta al progreso, no apunta como a mejorar, no apunta, como digo, al progreso tecnológico. Y ahora el otro tema, el otro tema que podría haber y el que se me hace que podría entrar en conflicto, el tema del ciclo de vida en general. O sea, ¿quién se hace cargo? Por ejemplo, si una empresa produce, una empresa produce, y aquí estamos hablando solamente de interés, hasta el momento, claro, hemos hablado un poco de cosas sociales, pero al momento todo es producción. O sea, en calidad de producto, de dónde se sale, ese producto contamina, no contamina, etc. No estamos hablando de procesos sociales tipo sacar este material, sacar este material va a perjudicar a una cultura, por ejemplo. No se ha hablado de eso. Pero sí se ha hablado de que sacar ese material puede beneficiar o puede contribuir de manera negativa al medio ambiente. Solamente desde el punto de vista muy duros, por así decirlo. Pero por ejemplo, el otro tema que decía es el tema de ¿quién se hace cargo? Por ejemplo, tenemos empresas que generan un producto, un plástico, un plástico que es solamente de un uso, un plástico solamente de un uso. El consumidor viene, Tuki lo compra y después eso lo bota. Lo que se esperaría es que esa persona tome el producto y lo recicle y que eso vuelva a la cadena nuevamente. Pero el tema es ¿quién se hace cargo de eso? O sea, ¿quién se hace cargo de que primero la persona que consume ese producto, que consume ese yogur, qué sé yo, o esa leche, ese tetrapack, ¿quién se hace cargo de que eso? Primero, hayan puntos, puntos de reciclaje. Eso es lo primero, yo consideraría. O sea, tipo que existan puntos cercanos de reciclaje para que la persona no tenga que hacer 10 pegadas, que no le quite, no sé, 2 horas de su tiempo para poder hacer una práctica que es fácil, que es botar o botar o depositar, perdón, depositar el tetrapack, la lata de aluminio, etc. ¿qué pasa si en ciertos sectores no existe, no existe ese acceso, no existe esa vía? ¿Dónde me queda a mí poder reciclar? Tengo que tirarme un pique en auto a otra comuna, a Dora, pero ¿quién se hace cargo? Por ejemplo, la empresa claramente se desliga hasta cierto punto, no va a tener puntos de reciclaje por cada sector que venda producto. Igual, no sé, igual tipo podría tener a la gente que le vende, ¿cierto? a esos locales grandes que le venden que pongan un centro de reciclaje para ese producto. Quizá para incentivar y que con ese centro de reciclaje, no sé, que exista una actividad con, no sé, la municipalidad, con sectores políticos como centrales, donde se fomente donde se fomente el reciclaje, pues a donde realmente la empresa ponga los canastos para reciclar el producto que ellos están despachando, que ellos están sacando al mercado, la parte legisladora diga, oye, ¿sabéis qué? Nosotros nos vamos a encargar de las personas que se dedican a retirar los desechos, bueno, ellos van a ser lo encargado de tomar este material reciclable, material o para material para reciclar, y lo vamos a dejar al centro correspondiente. Lo único que le quedaría al individuo al que compra, al que consume el producto es que sea responsable y que se tome el tiempo de ir a votar esa cosa donde la compró. Y eso sería como lo óptimo, ¿cierto? O sea, la empresa se hace responsable o participa por lo menos, o la empresa por lo menos participa dentro de la actividad económica que está haciendo para favorecer este tema de la ingeniería sostenible, o sea, la empresa por ejemplo se está haciendo cargo la empresa se está haciendo algo de cargo la persona individual se está haciendo algo de cargo porque va a comprar y después lo va a votar al centro correspondiente a ese sexto de reciclaje que la misma empresa le puso ahí y después tendríamos la parte legisladora donde el municipio o lo que sea te diga mira, yo voy a reconocer ese puesto de reciclaje y de hecho vamos a organizar no sé, vamos a organizar un peritaje de solamente puro reciclaje para no solamente reciclar eso sino otros productos entonces cada vez que pase el camión para tomar estos productos y poder reciclarlo y llevar al centro de reciclaje va a ser una cosa muy administrativa que va a funcionar muy bien todo perfecto eso sería como lo óptimo ¿cierto? suena como muy utópico de hecho pero eso sería lo óptimo entre comillas como que funcionara en ese sector las personas no sé las empresas que producen botellas PET que en cada puesto donde ellos están vendiendo pongan una cuestión para reciclar PET y después venga al municipio y se lleve ese PET y lo use para reciclaje y ahí no sé lo que se haga de ahí más allá no podría trabajarlo porque lo que estoy diciendo es 100% improvisado pero en parte eso se esperaría ¿cierto? como que todos participen que participe el individuo que compra la empresa que despacha y la legislación que participe ¿cierto? porque se entenderá que el individuo no puede ser capaz de administrar todo ese sistema porque tiene otras cosas que hacer entonces si alguien le está pagando al municipio que el municipio haga algo eso es como lo que se esperaría supongo yo pero el tema es que no pasa eso el tema es que no pasa eso que Coca-Cola o alguna empresa te vende un PET y espera que tú vayas o inventes un centro de acopio para botar PET etc y lo peor no hay gente en ciertas comunas que retire ese material reciclado entonces realmente o se te acumula o se termina uniendo a la basura en general entonces como no hay acceso no hay acceso y una si no hay acceso menos hay menos iniciativa desde la divulgación al recicleje va a haber porque la gente va a decir bueno ¿para qué voy a aprender esto si al final mezclan toda la basura? o sea ¿de qué me va a servir a mí tomarme el tiempo de lavar el tetrapack de aplastar la botella PET si al fin de cuentas se va a tomar la misma basura? ¿cuál va a ser el sentido? entonces no existe una motivación en cambio si fuese más llamativo por ejemplo hubiese centro hubiese actividades en los jardines en los colegios se fomentara ¿cierto? este tipo de actividades llegaría a una propuesta entonces todo funcionaría la empresa funcionaría porque pondría o fomentaría ¿cierto? el reciclaje por ejemplo la empresa llevaría a una persona a un colegio a explicar los tipos de PET cómo se producen etcétera algo más algo más colaborativo entre la empresa la persona que consume y la persona pública por así decirlo porque a fin de cuentas yo creo que sería muy ingenuo o estúpido hasta cierto punto decir que no hay que acabar con todas las empresas que contaminan no tiene sentido lo que sí tendría sentido es que las empresas se hagan responsable las empresas se hagan responsable el sector el consumidor se haga responsable y las personas que legislan se hagan responsable la idea es que funcione esa triada ahora de esos tres ¿quién debería tomar como mayor impulso? yo no sé la verdad no tendría que ser algo para estudiar así como ¿quién debiese ser el que dé el primer paso? quizás debe ser el individuo debe ser el individuo el tema es cómo cómo se hace eso cómo el individuo va a obligar a una empresa grande cómo va a obligar a sus legisladores que puede sonar estúpido pero en ciertos países cuesta que la ciudadanía tenga el poder entonces ¿cómo se hace eso? o sea ¿cómo se fomenta eso? imaginemos países donde tenemos presidentes por ejemplo que son negacionistas del cambio climático ¿cómo hacemos? ¿cómo queremos cuidar el medio ambiente si nuestro presidente está en contra de ese proceso que nos beneficia a todos? como digo el defender el medio ambiente no es defenderse a mí mismo no es defender ni siquiera una ideología es defendernos a todos es una cosa loca pero yo creo que podría podríamos comentar esto en otro podcast hablando exclusivamente de ¿qué relación tendría cada parte en ese proceso económico? yo creo que deben haber papers donde te digan mira el sector empresarial debería hacer esto el legislativo hacer esto los científicos hacer esto etc donde se analice bien todo ese tema en este paper no se analiza bien ese tema así que no lo voy a tocar mucho pero lo voy a dejar ahí como para en algún momento poder revisarlo quizá y hay una parte donde dice si todo lo que se pretende hacer es obtenido de un producto nuevo y llevarlo al mercado lo más rápido posible esto puede parecer abrumador al principio sin embargo es algo que debe tomarse en cuenta si queremos vivir en un mundo muy sostenible y aquí habla acerca del ciclo de vida habla del ciclo de vida y cómo esto se tiene que ir como relacionando con la calidad de producción o sea si se quiere sacar un producto rápido, 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 rápido que contamine mucho se va a tener que detenerse así como pararse pero el tema es si ya tenemos empresas que tienen esa mentalidad que son empresas muy grandes ¿qué hacemos? o sea ¿qué hacemos si por ejemplo el tema de empresas que producen mucho PET ¿por qué no podrían preferir vidrio? por ejemplo lo digo así tipo ¿cuál sería la excusa para no volver al vidrio? si el vidrio es mucho más fácil de reciclar es mucho más fácil quizá en almacenamiento es más latero pero al mismo tiempo ¿cuáles son los impactos? o sea el plástico tiene su impacto el vidrio también podrá tener su impacto pero ¿alguien ha hecho un análisis? ¿hay ingenieros que han hecho análisis de eso? lo más probable es que sí lo más probable es que no como digo en este paper no trabaja eso no me da datos no me da datos duros simplemente me dicen así como ah no es que esto pasa esto pasa y bueno cree como que a fin de cuentas es como mira créeme las citas bibliográficas que te puso atrás y créeme pero realmente no trabaja este paper como en lo que estoy diciendo o sea hay un estudio en el PET el plástico de las botellas que uno toma a veces en la calle la empresa antes producía vidrio y ahora produce PET ¿cuál es el impacto? ¿qué impacto ha tenido? ¿cómo se puede regular ese impacto? ¿dónde termina ese PET? ¿dónde termina el vidrio? por ejemplo el vidrio se puede reciclar más veces el vidrio, etcétera ¿dónde existe? ¿hay algún estudio de eso? lo más probable es como digo puede que sí puede que no yo creo que sí pero no me dice esta cosa esta cosa me dice así como no, es que bueno tienen que reciclar y reciclar les va a reducir los costos es como el paper yo considero que está hasta cierto punto es como de carácter introductorio muy introductorio no formal como diría de hecho esto para mí sería como una presentación de alguien que quiera divulgar y con el tema del impacto y con esto termino para ya en el próximo capítulo pasar a los 12 principios de la ingeniería sostenible con esto con esto voy a terminar esto es muy similar a lo que tenemos en el problema del veganismo o por lo menos a mí se me hace en el debate del veganismo siempre está este debate ¿no? así como no, es que el consumir menos animales o el general menos el poder reducir el impacto de nuestra producción en relación a los animales tiene que ser cero que vendría siendo lo que proponen vamos a entender vamos a entender como que es lo que propone el veganismo el veganismo es un poquito más complejo que eso pero vamos a entender que es eso así como intentar reducir a cero cualquier tipo de producción que usa animales y siempre sale un comentario de un ingeniero agrónomo etcétera que te dice mira es que ¿qué pasa si la lechuga con la que regaste la lechuga con la que regaste o la calidad de producción de tu papa en algún momento se usó un buey se usó un caballo se usó un animal para eso ¿qué pasa con eso? entonces ahí empiezan como el típico calificativo de nada que son doble cara y cosas así y lo mismo yo considero que tiene que ser un progreso o sea si existiese la posibilidad de reducir el costo a cero del impacto medioambiental relacionado con los animales y salud relacionado con los animales yo lo reduzco o sea yo lo intento reducir a cero a lo máximo por un tema de progreso pero eso por ejemplo y como digo veganos hay de todo tipo hay varias el veganismo es muy complicado muy complicado no es como para decir el veganismo es y esa es la única postura así que por favor no se me malinterprete el veganismo es muy amplio muy amplio muy amplio demasiado amplio lo podríamos estar realizando igual no tendría drama igual me parece interesante es muy amplio entonces por ejemplo poder decir poder decir que el impacto va a ser cero claramente quizá no es posible en el sentido rápido en el tiempo próximo pero si podría ser posible a futuro si podría ser como una vía una vía de o sea y lo mismo por ejemplo si una persona come carne por qué no preferir por ejemplo no sé gallinas felices el concepto de gallinas felices o gallinas de campo por qué no preferir ese concepto de gallinas que están libres gallinas que están sueltas gallinas que pueden comer varios tipos de alimentos que tienen el sol por ejemplo que les llega el sol etcétera o que conviven socialmente entre animales por qué no consumir ese tipo de productos que vendría siendo un poco más natural si lo podríamos llamar así a consumir un producto de industria de esa gallina que está encerrada que le dan comida de harina de pescado de cosas por qué no preferir un producto un poco más amigable con el medioambiente aquí estamos hablando de amabilidad con el medioambiente pero también recordar que cuando hablamos de que sea algo amigable con el medioambiente también estamos hablando de la salud entonces por qué no por qué no cierto ir prefiriendo estas alternativas que son más amigables con el medioambiente estas alternativas que contaminan mucho menos como digo tampoco estoy diciendo que apegándome al veganismo y diciendo no, no consuman carne porque el consumo de carne contamina no sé cuánto cuánto y te dan los números pero como digo si podemos progresar si podemos progresar por ejemplo una persona que come carne todos los días bien, bueno oye podrías así como replanteatelo consumir menos veces carne al día y que esa carne provenga de sectores naturales una granjita etcétera o cría tú esos animales etcétera y es divertido porque estamos hablando delante de progreso tecnológico pero volver a las granjas propias es como algo que se hacía antes cierto antes existían esas como no sé una persona tenía una casa tenía sus granjitas sus gallinas etcétera pero en el modelo económico yo considero que hay que velar por lo que es más ecológico o sea si la producción de carne a nivel industrial no está siendo ecológico no está siendo amigable con el medioambiente hay que hacer algo entonces creo que el veganismo hasta cierto punto le daría como ese pilar a hacer un algo como digo como digo se me hace bien entretenido lo doy como paso lo doy como paso solamente esta parte para decir podemos hablar del veganismo de sus posturas y cosas así que igual son interesantes como paso digo lo podemos discutir esto es como un asterisco así como me hace interesante como se podría mezclar este sentido productivo con la defensa del medioambiente con la preservación del medioambiente con el tema de la salud etc y ya como llevo llevo 36 minutos 36 minutos como ya llevo un tiempo considerable lo vamos a dejar hasta acá y en el próximo en el próximo podcast vamos a estar revisando los principios de la ingeniería sostenible los 12 principios de la ingeniería química verde y vamos a estar analizando algunos puntos algunos los voy a pasar muy rápido porque considero que como pasó en química verde que habían algunos puntos que eran muy obvios así donde te decía reducir la toxicidad es como que podéis decir de eso reducir la toxicidad no reducir el que los químicos que usino sean tóxicos pero aquí en el tema de la química verde hay temita hay temitas que comentar hay varias cosas que comentar así que lo dejamos para la próxima vez chau chau